Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando sobre las 10 propuestas que presentaron hoy los negociadores de las FARC para ingresar a la escena política. Algunos de los puntos que piden las FARC implicarían prácticamente una refundación del Estado. También piden garantías plenas para participar en política, democratizar los medios de comunicación y, por supuesto, insisten en una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Lograrán las FARC que el gobierno Santos acepte unas propuestas que están por fuera de los cinco puntos de negociación en La Habana? El tema de debate está en 8360. Y también hablaremos hoy de la negativa de la Registraduría Distrital de Bogotá de aceptar veedores internacionales en el proceso de revocatoria que se adelanta contra el alcalde Gustavo Petro. La Registraduría Distrital sostiene que el trámite de revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro se encuentra en término para interposición de recursos administrativos de reposición, apelación y que por esta razón no necesita ningún tipo de veeduría. ¿Qué ocurre con la revocatoria del alcalde de la capital colombiana? Lo debatiremos esta noche con nuestros invitados. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a todos ellos. Smart TV y regala a papás sus juguetes favoritos. Por cada 500 mil pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de cuatro minicúper. Además, reclama una tarjeta pareja suerte con la que te podrás llevar más de mil premios. Y qué gusto, la bienvenida esta noche a 360, a Marta Lucía Ramírez, a Luis Celis, a José Obdulio Gaviria y a Guillermo Asprilla. Qué placer tenerlos esta noche en el programa. Gracias por aceptar la verdad. Gracias, Hazán. Doctora Marta Lucía, empecemos, vamos al grano. El tema de lo que significa la Habana, la negociación, lo que se está adelantando y, por supuesto, esta nueva ronda que incluye participación política. Las FARC han puesto diez propuestas. Diez propuestas que muchos califican. Esto es como refundar el Estado. ¿Cómo ve usted las propuestas? Tal cual. Creo que están pretendiendo algo que es completamente inaceptable para los colombianos. Pienso que desafortunadamente acá no se le ha hablado con claridad al país sobre esta negociación. Ellos sienten que tienen derechos quizás sobre conversaciones que han tenido y que no hemos conocido los colombianos. Y por esa razón me parece que cada vez que pasa el tiempo van tratando de subir y van subiendo en la Habana realmente al gobierno. Fíjese, por ejemplo, esta ronda iba a comenzar hace unos días y la FARC decidió suspenderla mientras que no se normalizara, por ejemplo, la situación con Venezuela. Entonces, esto nos indica que aquí la agenda, en buena parte la están poniendo ellos, el cronograma está hecho a la medida de ellos y creo que para el país eso es totalmente inaceptable. Aquí hay puntos que ellos están planteando que no son necesarios, porque es que ya existen. En la Constitución colombiana hay muchas de las cosas que ellos están acá planteando como novedosas. Vamos a mirarlos uno por uno. Aquí hay oposición, hay partidos políticos integrados por minorías, hay representación de las minorías en el Congreso. Y al mismo tiempo hay algunas cosas que me parece que el país definitivamente no está dispuesto ni siquiera a conversar a cuenta de que por ejemplo el tema de los medios de comunicación, si es que el tema de la libertad de prensa no es un tema de la Habana. Vamos a coger punto por punto. Guillermo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Usted está de acuerdo con la doctora Marta Lucía o acepta y le parece al contrario que es bueno que las FARC pongan esos puntos sobre la mesa? Me parece que la propuesta de participación política de las FARC es el mínimo esperable en una negociación política. Cuando hay un proceso de paz entre un gobierno y un grupo disurgente que lleva más de 50 años en guerra, lo elemental es que pida unas condiciones de reforma en la estructura del Estado que según ese mismo grupo lo tienen por fuera de la legalidad. Exacto. A mí no me parece que ninguna de esas propuestas sea para escandalizarse o mesarse en los cabeños. Todas son discutibles, por la misma razón de que están ya en la constituyente. Independientemente. Por la misma razón de que constituyen temas que el país ha estado trabajando durante muchas décadas. Y lo más importante de todos es que todas esas propuestas están dentro de la concepción de un Estado democrático. No están proponiendo cambiar la estructura actual que es un país que tiene una democracia capitalista. No están proponiendo cambiarlo por un Estado socialista de centralismo democrático. Ya miran ustedes si es así o no. Miren, antes de darle la palabra a José Arturio veamos qué ha dicho justamente Iván Márquez desde La Habana sobre este tema. El tema no se refiere a analizar exclusivamente cómo las faras en política. La almendra de la participación política está en la construcción de la democracia y en la transformación estructural del Estado. Si se convocó un foro que reunía a personas vivas para realizar este asunto es porque no todo está dicho. Es porque no se puede aplazar más el sagrado compromiso de actuar de cara al país. José Abduño, los puntos son, no voy a ponerlos todos de inmediato, pero incluyen cambiar el régimen presidencial, tocar las fuerzas armadas, la justicia, organismos de control, sistema electoral, sugiere cambios en el modelo económico. Vamos, a ver, ¿eso no es refundar el Estado? ¿Cómo lo ve usted? Pero además Hassan, y para contestarle a Guillermo, está fundado en la siguiente exposición de motivos. Dice lo siguiente la FARC. Avanzar hacia el necesario y inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano. Y oiga cómo describes las estructuras que quiere cambiar. Estructuras autoritarias. Colombianas. Autoritarias. Que supieran lo que es autoritario, que vivieran en el régimen de Pinochet, etc. Paramilitares. Estado, si es paramilitar es criminal. Entre criminales como los de las FARC y las AUC, yo, que entre el diablo y escojo, porque qué malvados ambos. Criminales. Estructuras criminales. Mafiosas. Clientelistas. Y corruptas. Y de depurar y mejorar las condiciones de participación política. Mire, aquí lo que estamos hablando es con la gente que gobierna hoy en Venezuela. Con la gente que gobierna en Bolivia. Con la gente que gobierna en el Ecuador. Por lo menos un sector muy importante. Con la que gobierna en Cuba y con la que gobierna en Nicaragua. Y los colombianos tenemos por qué aceptar eso. Eso, señores, lo que hay es que imponerle la fuerza. Inclusive revivir ya mismo las órdenes de captura y dejar esa discusión con unos tipos que hablan así del Estado colombiano. El Estado colombiano no tiene ni siquiera por qué hacer cosas distintas, ejercer con firmeza la autoridad. La mesa está abierta. Luis, bienvenido. Tiene usted la palabra también. Y puede intervenir cuando quiera. Y, Hazán, te aclaro. Eso es palabra de las FARC. No es una palabra mía, ni un invento mío. Parte del comunicado. Bueno, Hazán, primero de todo agradecer la invitación. Pues a mí me parece que las FARC han presentado 10 propuestas que son perfectamente discutibles. Yo creo que, a diferencia de lo que plantea el doctor José Julio Gaviria, yo sí creo que esta es una precaria democracia, autoritaria, criminal desde el Estado. O sea, que lo que dice las FARC no miente. O sea, la dictadura de Pinochet comparado con lo que hemos vivido nosotros es una, es algo leve de autoritarismo. Aquí tenemos, mire, es que no es lo que pasó hace cinco, diez, quince, veinte años o cincuenta. Aquí cada cuarenta y ocho horas se asesina o se desplaza a un cargo electo. Llámese concejal, diputado. Sobre todo las FARC, ¿qué hacen eso? Eso lo hace todo el mundo. Eso lo hace todo el mundo. Entonces, las FARC no está diciendo mentiras. Las FARC no está diciendo mentiras. O sea, las FARC está diciendo, mire, aquí hay mafias en la política. Hay criminalidad en la política. Hay corrupción en la política. Entonces, yo creo que estas propuestas son debasibles y sensatas. A mí me parece que la FARC no solamente está tratando de refundar el Estado, cosa que me parece inaceptable, entre otras cosas, porque realmente ellos se sientan a negociar, pero están todo el día pretendiendo cuestionar la legitimidad de toda esta institucionalidad. Y entonces, acá pues sí hay que hablarle claro al país. Si no creen en esta institucionalidad, ¿qué tipo de acuerdos es el que están pretendiendo hacer? Segundo, pretenden no solamente refundar la institucionalidad, sino refundar la sociedad colombiana. Acá todos sabemos que hay debilidades en nuestro sistema democrático y todos tenemos que estar dispuestos a corregirlos. Y de eso se trata lo que ha venido haciendo el Estado colombiano. Fortalecer los partidos, fortalecer el Congreso, fortalecer la justicia. Pero de eso se trata. De eso se trata esta negociación de fortalecer la democracia. No, con la FARC no ha hecho más que dispararle permanentemente al edificio de esta institucionalidad. Pregunta, ¿por qué lanzar una propuesta, Guillermo? Cuando se sabe abiertamente, lo ha dicho el gobierno, aquí vamos a negociar cinco puntos. ¿Qué vamos a negociar nada más? Es decir, sobre lo que está en la mesa, eso es lo acordado y ninguno, ni el paquete final está acordado, ni ninguno de los puntos hasta que todo está acordado. ¿Por qué ampliar la agenda? ¿Qué buscan con eso? Si el gobierno claramente ha dicho, allá no vamos a jugar. No hay que olvidar el contexto. Estamos en una negociación política entre dos grupos que se han combatido. Dos grupos, no. Un Estado y un grupo insurgente que se han combatido durante décadas. Por supuesto que ese grupo insurgente pone en duda la legitimidad del Estado. Si no, no estarían armas. ¿Sí? Por supuesto. Por supuesto que tiene otra visión política del Estado. Por supuesto que tiene otra visión de la sociedad. Lo que está haciendo el gobierno Santos es intentar organizar un tipo de sociedad en la cual esa diferencia de concepción sobre la sociedad, sobre el Estado, no conduzca a matarnos. Y el tema es ese. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con que la guerra se acabe, con que la guerra termine? ¿O vamos a apostarle, como pretende el uribismo, con sus razones políticas, que sigamos en una guerra hasta que ellos sean capaces de derrotar? Una guerra, una persecución de la criminalidad, una cosa... Hasta que ellos sean capaces de la función estatal. Uno lo puede llamar como quiera. Uno lo puede llamar como quiera. Cuando hay aviones, cuando hay un ejército, cuando hay un presupuesto gigantesco para la guerra, cuando hay una regulación para esa guerra, cuando hay escuelas de guerra en Colombia, cuando hay miles de víctimas de ambos bandos, cuando hay un fenómeno paramilitar que es producto de esa guerra. Bueno, acá hay una persona que estuvo al frente del Ministerio de Defensa. Yo creo que es una discusión anodina cómo se llame el conflicto. Guerra, guerra de guerrillas, bandas, como lo quieran llamar. Pero hay un conflicto que a esta sociedad ha costado muchísimo, pero muchísimo. Hay quienes estamos decididos a que logra hacerse la paz. ¿Pero negociarse de esta forma? Es la pregunta. La negociación empieza. Ellos están planteando un tema. La misma calificación del Estado que hace las FARC y llegan a las mismas conclusiones. O sea, nos quieren meter en el chavismo, en el socialismo del siglo XXI. Eso es inaceptable, Hassan. Yo creo que el pueblo colombiano en las elecciones de 2014 le va a decir a las FARC, mire, ustedes o se desmovilizan, cesan la actividad criminal o para cárcel. Las armas no las van a entregar por lo menos lo han dicho. Guillermo Asprilla dice, es que esto es un tema del uribismo. No, es que es la sociedad colombiana. Mire usted las encuestas que hay a ver qué grado de credibilidad o qué grado de representatividad tiene las FARC. Cuando uno quiere representar a la sociedad, entonces uno va y participa en las urnas. Se mete a la democracia. En el 91 y después ha habido muchas oportunidades en que realmente hagan parte de este juego. Usted dice que... Pero mira, miremos estos puntos. Miremos estos puntos. Pero miremos los puntos en concreto. Han presentado 10 propuestas y han desarrollado 2. Miremos las propuestas. Por ejemplo, dicen garantías plenas para el ejercicio de la oposición del derecho a ser gobierno. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, o sea, uno puede decir que en este país hay garantías plenas para el ejercicio. No, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Pero mire, un punto, un punto, un punto, un punto, mire. Se propone acá, estatuto de la oposición. Llevamos 21 años de la promulgación nada bueno. ¿Se puede discutir eso o no se puede discutir? Segundo punto, segundo punto, financiación de las campañas por parte del Estado. Aquí se dice que el Estado financia el 100%. ¿Se puede debatir eso o no se puede? Porque es que acá sigue siendo que los que tienen plata ponen plata para la política y los que no tienen plata no pueden participar en la política. Porque Bogotá afortunadamente no se parece a Colombia. Porque Bogotá tiene una apertura democrática porque hemos hecho trabajo político, hemos hecho trabajo político, hemos hecho dinámica. ¿Sí? 8 millones de habitantes aquí. ¿Pero qué pasó en Cali? ¿Qué pasó en Cali? ¿Le iban a robar las elecciones en la registraduría del alcalde? ¿Qué? ¿Ustedes las ganaron con el señor Ospina? ¿A este alcalde le iban a robar en la registraduría? ¿Este puede debatir? ¿Este puede debatir? Usted ha puesto dos puntos sobre la mesa. La doctora Marta Lucía los quiere debatir. No estoy diciendo que no es cierto que dentro de estos puntos están hablando de la financiación. Ojalá hablaran de la financiación. A mí sí que me expliquen en qué punto está la FARC renunciando a hacer política con la plata mala vida del narcotráfico, con la plata espuria de los secuestros, con la plata de la minería ilegal del oro que siguen haciendo hoy en Chocó, en Arauca, perdón, en Chocó, en la parte de Urabá, en condiciones casi que de esclavitud con las comunidades negras. Por favor, esa es una manera totalmente inaceptable de pretender hacer política. Doctora, pero si habla de financiamiento, si lo habla, si lo habla, es un tema, es un tema. La organización del Estado que garantice una organización democrática y participativa real del ejercicio del poder, fortalezca la institucionalidad pública y posibilite una efectiva orientación de sus políticas para propiciar las condiciones de la paz con justicia social, garantizar los derechos y el buen vivir de la población y superar las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria. Eso es lo que están pidiendo y yo les hago una pregunta. Entonces, ¿la Constitución del 91 qué tenía o qué traía? ¿No traía ningunos elementos? Es restructurarlo porque es un Estado mafioso, criminal, con el que le contratan y con el cual además llegan por la vía electoral a las alcaldías, gobernaciones, al Congreso. Pero cuando se trata de... Doctor Luis Odulio, ¿hay pruebas o no de que hay mafias en la política? ¿Hay pruebas o no de Caico Rucho? ¿Sabes? Se puede debatir el tema. Se puede debatir, se puede discutir. Lo que pasa es que el uribismo no comparte esto, eso nos lo han dicho con claridad, el uribismo lo que comparte es la rendición de las FARC. Pero como el uribismo no las pudo derrotar, hay la alternativa de negociar. Le dimos un mandato al señor Santos de 9 millones de votos para que terminara la faena y se fue para donde ustedes, afortunadamente. Acá hay un punto, porque todo esto involucra por supuesto un tema mayor, es una constituyente, es una constituyente, por eso les preguntaba por la constitución del 91. El deseo punto exactamente. Si lo vemos en el macro, nos podemos quedar punto por punto, veámoslo en el macro, el gobierno ha dicho no a la constituyente, no le gusta, no le parece el mecanismo, no le parece la alternativa. Si aquí se sientan en La Habana con una agenda de cinco puntos y ya las FARC propone diez más sobre el tema de participación política, imagínese usted que se diera una constituyente. El abanico de posibilidades que se podrían dar literalmente para modificar todo, absolutamente todo. ¿Usted cree que eso es viable dentro de este proceso o que deberían delimitarse simplemente a los cinco puntos que acordaron? Lo que pasa es que si los nueve puntos anteriores, porque la constituyente es el décimo punto de las propuestas. Si los nueve puntos anteriores tienen algún ribete de seriedad, requieren un escenario que tenga los poderes que tiene una constituyente, llámenlo como lo llame. O sea, reconstituir la institucionalidad para democratizarla, etc., para estirpar a las marcas del Estado. Pero el hecho de que la FARC plantea una constituyente, en lo cual coincide con algunos voceros del uribismo que también han planteado una constituyente, no significa que el gobierno vaya a aceptar eso. Y no significa que el país esté dispuesto a meterse... Pero las FARC están insistiendo en el punto. Sí, por supuesto. Pero es que es una negociación. Es elemental. En una negociación se piden unas cosas y se obtienen otras. Se está iniciando el punto. Habría que ver qué fue lo que solicitaron cuando se inició el punto agrario. ¿Y se puede pedir una constituyente cuando claramente se ha dicho que no se entregarán las armas? Es decir... No, yo creo que ese es un escenario improbable. Nadie va a aceptar sentarse a discutir normas con un actor armado. Eso es un escenario improbable. Pero ese es el escenario que tenemos ahora. Sí, que están planteando. Habrá que esperar en que termine la negociación y habrá que esperarse el gobierno. Doctora Bartolucía, tiene la palabra de eso. No, mire, yo creo que el doctor Aspiri acaba de decir una cosa bien importante. Al país no se le está hablando con claridad. Acá no hay transparencia en esta negociación. A estas alturas, por ejemplo, tenemos el primer punto de la agenda. Entonces, salió todo el mundo a aplaudir el primer punto. ¿De qué se trata el primer punto? Y por primera vez ayer las FARC hay que reconocer eso. Le dice al gobierno, hay que dejar que el país conozca los acuerdos. Es que el país tiene que conocer esos acuerdos y precisamente la única garantía que tiene la sociedad colombiana de que esto no va a ser acá la refundación de la sociedad es conocer esto con anticipación para que después el país, cuando salga a refrendar o no refrendar, lo haga con suficientes elementos de juicio, con conocimiento. La constituyente es otra cosa distinta. Es refundar, es restablecer, es reiniciar. Y a eso no estamos dispuestos los colombianos porque es que eso es una apuesta demasiado riesgosa. Eso puede ser algo tan malo que nos lleve en el mismo camino de Venezuela que coincidió totalmente con lo que acaba de decir, no se olvide ese camino, no lo queremos los colombianos. O por el contrario, también puede ser tan malo que el país diga, es que, ¿sabe qué? Nada de lo que negociaron, si hubiera sido bueno, nada de lo que negociaron nos lleve. ¿Quieres agregar el punto para dar la palabra? ¿Para qué estar en eso? Las FARC, de acuerdo con lo que plantean en la propuesta, se ven a sí mismas como una minoría política en un nuevo escenario. Están pidiendo garantías de minoría. De tal manera que en una constituyente serían una minoría. Una constituyente sería poner en riesgo aún los propios acuerdos a los que hubiesen llegado. Es decir, en un escenario en el cual nada tiene certidumbre. Todo puede suceder. Pero menos, si se viera el umbral también. Aún el propio proceso de paz que ellos siguieron. ¿Qué dicen ustedes? O sea, lo que hayan logrado pactar con el gobierno. Entonces, yo no le veo a eso ninguna probabilidad real en el momento. Lo que los televidentes deben entender es que todo el proceso es una necedad. El señor Santos, agupado por su hermano Enrique. Y esa necedad nos está llevando a una sin salida. Porque es que lo que pasa es que las FARC no debieron estar sentadas con el gobierno en condiciones distintas a, primero, total cesación de actividades criminales, total, inmediata. De lo contrario, no se debiera adelantar ninguna negociación ni acuerdo. Segundo, unos límites para la negociación que son perfectamente viables. Que son, primero, desmovilizarse. Condiciones de desmovilización. Y además, sobre la base de que hay delitos imperdonables. Por ejemplo, todo el secretariado está por fuera de cualquier posibilidad de acción política. ¿Por qué, Hassan? Porque todo el secretariado ha firmado órdenes de asesinatos. Todo. Le digo dónde. En la octava conferencia ordenó matar a Braulio Herrera y a otros cuatro miembros de la comandancia. Además, el secretariado discutió, y hay constancias, y ellos mismos lo reconocen, el asesinato de Guillermo Gaviria, el asesinato de Echeverry Mejía y el asesinato de todos los diputados del Valle. Por lo tanto, ellos ya no son elegibles. ¿Por qué no son elegibles? Porque cometieron delitos. No porque haya una estructura mafiosa que se les entienda. Recordemos lo que ha dicho el señor fiscal también. El señor fiscal general de la nación ha dicho, aquí no tienen condenas por crímenes de lesa humanidad. Y yo vuelvo a lo primero que usted inició. Usted dijo, eso es una necesidad, una necesidad del presidente. ¿Usted comparte ese punto? ¿Es una necesidad o esto es un proceso necesario y que tiene un apoyo mayoritario? No, no, yo creo que el doctor Sondulio está en otro plano. O sea, él está en el plano de la rendición. O sea, él quiere que las FARC se rinda. Pero como esa no es la realidad, o sea, las FARC no se van a rendir, no están al borde de la derrota. ¿Eso quiere decir que hay que refundar con ellos? No, hay una posibilidad diferente en la que cree el uribismo, que es en la negociación política que afortunadamente acompaña a la mayoría de la sociedad colombiana con escepticismo. O sea, las encuestas dicen, el 65% de la opinión apoyamos el escenario de negociación. Con mucho escepticismo, porque también hay una mayoría que cree que eso no va a salir bien. Pero entonces, digámoslo, aquí hay dos planos diferentes. El plano de la rendición, ¿cierto?, y de la derrota de las FARC, que no es en lo que estamos, ni están derrotadas ni están rendidas. Y el plano de la negociación política con una minoría que se puede integrar vía negociación. Y lo que yo quisiera decir es, las FARC pueden decir hasta misa en La Habana. Pueden decir lo que se les ocurra. Porque esa es la idea de la política, la controversia. Lo que queremos cambiar son las balas por el debate. Entonces, la pregunta es, ¿todo esto que ha planteado las FARC es para el debate? Usted dice que puede decir que puede decir lo que sea. Yo le pregunto distinto. Eso es un marco democrático. Sí, bien, claro. Pero cuando se está buscando una negociación, no se está en algún momento sobrevalorando realmente lo que ellos están pidiendo. Y resulta que su interlocutor del otro lado de la mesa le va a decir, un momento, usted ya está pidiendo lo que no vamos a negociar. Y aquí lo que vamos a terminar es parándonos de la mesa. No, no, no. En esa medida... Yo creo que si hubiéramos hecho una mesa de diálogo de esos temas con Mancuso y Carlos Castaño. ¿Usted se imagina eso? Pero es que ellos tenían demasiado poder. O sea, ellos tenían el tercio del Congreso de la Unión Europea. A ver, si los tenían tanto... Ah, entonces es diferente. Si los tenían tanto, ¿por qué hicieron sus condiciones? Es diferente. Es que los paramilitares tenían demasiado poder. Ah, sí. Los paramilitares le colocaron 2.5 millones de votos al Urimismo en el 2002. Eso es una falacia. Eso es una falacia. Pero está demostrado en la parapolítica. Está demostrado en la parapolítica. Señores, 5 millones de ciudadanos... 120 parlamentarios procesados. De esa manera. Eso no es una falacia, doctor. Está comprobado en los estados judiciales en la Corte Suprema. 120 parlamentarios procesados, ¿cierto? 80 condenados en investigación. Y por eso hay que repuntar al Estado. Que le colocaron 2.5 millones de votos al Urimismo. Por eso hay que repuntar al Estado con los mismos... Por eso es que están en las sesiones diferentes. Los venidos del LN y los venidos del M19. Un punto para el debate y es lo siguiente. Póngale. Se hizo un foro sobre participación política. Se presentaron 500 propuestas. Esas propuestas fueron entregadas a la mesa la semana pasada por Naciones Unidas y por la Universidad Nacional. Las dos partes dijeron, vamos a tomar estas 500 propuestas, vamos a estudiarlas. Y por eso la semana pasada hubo un receso de las dos partes acordado en un comunicado para estudiar. O sea, que no es cierto lo que dice la doctora Marta Lucía Ramírez con todo respeto de que la FARC se levantó por el tema con Venezuela. No. Hay un comunicado que dice, gobierno colombiano y FARC hemos recibido... Acá, acá. Porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Hablaron una semana el reinicio por el tema Venezuela. No, no. Y es cierto. No es cierto. Eso se puede preguntarse a la gente de la Universidad Nacional. No es cierto. Hay comunicado, doctora Marta Lucía. Yo quiero volver a otro punto. El tema de la rendición. Nadie pretendería que este conflicto con la FARC se acabe cuando esté el último de los de la FARC muerto o cuando haya rendición. Le quiero recordar que la política de seguridad democrática, y sé de eso porque me tocó a mí dejarla escrita con la línea y la dirección del presidente Uribe, allí decía, la salida final de este conflicto se dará de manera negociada. ¿Cuándo? Y ese es el punto de fondo. Cuando realmente hayamos llegado a un punto irreversible, en el cual la FARC entienda que no es viable mantenerse en la vía armada. Y si algo se justifica a esta negociación, es que se le dé al país la tranquilidad y la garantía, y que acá no va a haber actores que pretendan, armados, seguir haciendo ni política, ni amedrentando, ni extorsionando a la sociedad. Pero usted pone, doctora Marta Lucía, se pone un tema. Entonces, primero, no hemos llegado a ese punto de este gobierno, por el afán de tener entonces una negociación y decir, si yo fui el que logré firmar la negociación con las FARC, se saltó un tiempo. Si hubiera seguido en la misma línea en que veníamos, sí hubiéramos llegado con absoluta seguridad muy rápidamente a ese punto de no retorno, y se hubiera justificado sentarse. Como no sucedió así, entonces las FARC empiezan a sentir que ellos son iguales al Estado e iguales a la sociedad, y no lo son, y no representan a la sociedad. Segundo punto, en el tema de por qué están haciendo esta solicitud inaceptable, yo tengo la impresión a veces que es que ellos ya no, realmente no tienen la voluntad, y lo que quieren es ponerle ellos un petardo a la negociación y echarle la culpa, entonces a los que no están de acuerdo, al uribismo, al partido conservador, al resto de la sociedad colombiana, no, es que están poniendo condiciones imposibles para después decir nosotros tratamos. Le voy a retomar con un punto antes de sentarse en La Habana, y le doy la palabra a Guillermo, esto lo dijo Iván Márquez en Oslo, fue cuando habló y dijo lo siguiente en su primera intervención, la paz no significa el silencio de los fusiles, de plano lo fue diciendo, de entrada, además, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado, y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Esa es una frase en Oslo, eso es antes de llegar a La Habana. El gobierno estaba diciendo, nosotros vamos a negociar en cinco puntos, pero aquí el interlocutor lo que le está diciendo es una cosa totalmente distinta, lo que le está diciendo es lo que está diciendo ahora, nosotros vamos a refundar al Estado, o por lo menos hay que cambiarlo, en las bases. Si estamos en ese camino, podemos deducir entonces que los señores de un lado de la mesa y los del otro no van a llegar a ningún acuerdo, porque están negociando cosas totalmente distintas. Lo peor es que de pronto si llegan a un acuerdo, Hasa, y la conferencia de Sergio Jaramillo es muy clara, la que está ahí, incluso los televidentes la pueden consultar en el periódico El Tiempo, está completica, y él lo que dice es, aquí lo que se firman es documentos que no son acuerdos de paz, sino que firmados los documentos comienza el proceso de transición hacia la paz, y es un proceso que consideramos de unos diez años, y es un proceso en el que las FARC y el santismo nos van a meter en el chavismo. Demos sus conclusiones en veinte segundos, para que podamos avanzar al siguiente tema. Yo creo que hay muchos temas en la política colombiana que no funcionan bien. Aquí se mata, hay corrupción, hay mafias, hay inequidades. Eso se puede discutir con la FARC y con la sociedad colombiana, y en eso estamos. Yo creo que no hay que alarmarse por las propuestas que me parece que son debatibles, algunas son muy razonables, un estatuto de la oposición, financiación de las campañas, un sistema electoral que funcione, todo eso se puede discutir. Los FARC y el señor va a ser el estatuto de la oposición. Veinte segundos, vamos a hablar también del alcalde de los Estados Unidos. No se puede hablar de la guerra como un concepto abstracto, teórico y ahistórico. La guerra no empezó con Uribe, la guerra empezó hace más de cincuenta años. Yo recuerdo cuando estábamos en la Asamblea Constituyente, un momento en el cual la FARC decidió no participar en el bombardeo a Casa Verde. Y recuerdo después, cuando estábamos en el gobierno de Gaviria, que el M-19 decidió retirarse del gobierno porque el gobierno declaró guerra integral en el país. Así se llamó, así la llamó, guerra integral. El país le dio ocho años a Álvaro Uribe Vélez para que desarrollara a fondo una política de guerra, y lo apoyó en altísimo grado, tal vez como a ningún presidente anteriormente. Álvaro Uribe fracasó en eso. ¿Fracasó? Fracasó en la guerra. Fracasó, miren los indicadores, fracasando está Santos. Nos entregó un país, nos entregó un país con el conflicto vivo, vivo. Hoy hay una posibilidad de un acuerdo muy incierto aún, una mesa de discusión. A mí me parecería, ahí sí, con el respeto para Jesús, tiene una necedad negarle una posibilidad de la paz y continuar obcecados. Tengo que ir resigiendo la práctica que lleva muchos años. Le voy a acceder 20 segundos. Yo para concluir le diría que los defectos que tiene la sociedad colombiana, que son muchos y los reconocemos, se corrigen, como cualquier sociedad, se corrigen con un Estado y unas instituciones fuertes, creíbles, legítimos, con un imperio de la ley, con un Estado de derecho. Y eso es lo que tenemos que preservar en este momento. Segundo, si hubiera voluntad de las FARC por lograr realmente demostrar que tienen ese ánimo de dejar de lado las armas y toda la cantidad de horrores que han cometido, ¿por qué después de dos años y medio de estar conversando con el gobierno Santos y ocho meses de estar negociando, no le han dado ningún beneficio a esta sociedad? Seguirán reclutando menores, no entregar un mapa de campos minados. Y el debate sigue abierto. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar del enfrentamiento que está teniendo directamente el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con la registraduría. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a 360 y ahora vamos a hablar de Bogotá. Y empiezo con usted, Guillermo, por razones óbvias. Mire, tú sáqueme de una duda también. Se lo pregunto al aire porque a este debate está invitado también Antonio Navarro Wolf, que también fue secretario de gobierno de Bogotá. Yo te haría una aclaración, porque es que, Guillermo, de pronto los televidentes no saben que estás hablando con el secretario de gobierno durante un año. Un año largo. Un año. Del gobierno del alcalde de Gustavo Petro. Y en esa medida, cuando supo que usted venía, a través de que nosotros publicamos en Twitter, dijo, no, pero ¿para qué voy si Guillermo y yo pensamos lo mismo y vamos a decir lo mismo? ¿Ustedes están divididos o de verdad es que piensan lo mismo? Esa es la prueba de que no pensamos lo mismo. Esa es la prueba de que no piensan lo mismo. Yo dije, de pronto, no se sienta a debatir otra cosa. No sé, pero bueno, me pareció muy curioso. Ahora vamos al grano. ¿Qué está pasando con la registraduría? Y es cierto, como dice el alcalde Gustavo Petro, que la registraduría no le ha permitido tener veduría internacional en cuanto a ese proceso revocatorio y el aval de las firmas. ¿Es eso cierto? Sí, con la registraduría ha habido dificultades cuando estamos apenas en la primera instancia ante la registraduría distrital. Ha habido dificultades para que la registraduría provea oportunamente las pruebas solicitadas por los representantes del alcalde Petro en ese procedimiento administrativo. Ha habido también en este momento dificultades para que acepte, en este instante procesal, para que acepte la presencia de delegados internacionales. Aparentemente lo van a hacer con posterioridad, pero eso todavía no tenemos certeza alguna. Frente de los que dicen que eso es una pataleta de ustedes, que eso no es real y la registraduría dice, en este momento no es el tiempo. El tiempo, digamos, para que ellos presenten esas solicitudes es después. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, no es cierto porque aún pudiera haber existido veeduría antes de que ellos emitieran el acto administrativo que reconoció firmas. Es más, seguramente la ciudadanía y nosotros hemos debido verificar cómo se estaba haciendo ese proceso. No tuvimos oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, la registraduría entregó el día lunes, ya varios días han corrido, desde cuando se hizo la petición, y están corriendo los términos del recurso, el listado de las 351 mil firmas aprobadas. Pero lo hizo en un formato en el cual es imposible trabajar en sistemas. De tal manera que, para que los televidentes que saben algo de esto, lo hizo en un formato PDF, plano. De tal manera que nosotros tendríamos que coger cédula por cédula las 350 mil en cinco días y verificar si están en el censo electoral o no están en el censo electoral. Esa es una decisión de la registraduría. La pataleta sí es real y lo que quieren es impedirnos a los ciudadanos y a las urnas a decir si revocamos o no el mandato del señor Petro. Eso es lo que está pasando. Y eso es un comportamiento antidemocrático. Ahora, están dentro de la ley, y yo respeto eso, que pase lo que pase. La veeduría, eso es una veeduría de qué. Una registraduría que además se abundó exageradamente y hay una demanda incluso de Rafael Guarín y de otras personas respecto a que cómo les entregan a la Secretaría de Gobierno. Yo no sé quién. El listado de las personas que firmaron. Eso rememora un episodio terrible de la dictadura de Chávez, que es la lista Tascón. Entonces, el mismo gobierno distrital llega y sale con un contrato y dice, mire que un firmante de la solicitud de revocatoria tiene contratos con... Hombre, por Dios, es que eso es un derecho ciudadano. Primero, es un mecanismo de participación ciudadana. No lo quieran dejar funcionar. ¿Usted lo ve igual, Luis? ¿Lo ve como lo dice José Dulio o lo ve más como lo está diciendo Guillermo? No, yo veo todo muy diferente a como lo dijo José Dulio. Creo que estamos en posiciones muy diferentes. ¿Están de cerca? Sí, aquí estamos cerca, pero políticamente muy diferentes. No, yo creo que es un derecho ciudadano la veeduría. Y es un derecho ciudadano velar por la transparencia de los procesos. Entonces, yo creo que lo que ha hecho el movimiento progresistas, lo que ha liderado Guillermo Asperilla, es en el ejercicio de un derecho ciudadano, que es el derecho a la veeduría. Hay una serie de recursos, de posibilidades de apelación, en los cuales se está en este momento. Yo creo que no hay, digámoslo, necesidad de pensar mal y de siempre estar trayendo cocos del extranjero para asustar a la ciudadanía. Estamos en un proceso democrático. Me parece que la revocatoria es un mecanismo de la política y lo vamos a surtir. Sí, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero me parece que es mala señal que se empiece a decir que tal vez no es mejor las veedurías y la presencia internacional. La demanda que hay es una demanda que interpuso, como usted muy bien lo mencionaba, Luis Fernando Fontalbo. Y el tema fundamental es delitos de falsedad en documento público y prevaricato. Eso es lo que está diciendo que podría haber incurrido los registradores distritales. Esto no es cualquier cosa. O sea, esto no es sencillamente venir a decir, ¡ay, no hay un aval! No. Y asustar al pueblo. Delitos de falsedad en documento público y prevaricato. ¿Cómo lo ve usted, doctor? A mí me parece que esta actitud del alcalde Petro y de su equipo, y lo digo con respeto por el doctor Asperilla, es antidemocrática y tiene una similitud importante con el tema anterior. ¿Por qué es que cuando usted arranca descalificando la institucionalidad, lo que pretende es fortalecer su punto de vista frente a la opinión? Lo democrático sería realmente procurar que esto surta todas sus etapas. Ese es el Twitter del alcalde Gustavo. Se pueda hacer cuanto antes realmente esta votación y que el pueblo diga si queremos o no al alcalde Petro. Yo personalmente obviamente no lo quiero. Me parece que Bogotá se ha vuelto invivir. Y una ciudad que diría muchas cosas positivas, yo ya no las tiene. Pero por otro lado, me parece que además de estar descalificando la institucionalidad, pues el doctor Asperilla es un abogado y es un buen abogado y él mismo dijo al comienzo, resulta que están en la primera instancia de un recurso que se presentó. Pues es obvio que todavía la registraduría no va a dar lugar a algo que viene después de resolver el recurso y es si hay veedores, qué condiciones hay que cumplir. ¿Usted cree que era necesario el tema de la veeduría? No, me parece que no. Yo creo en las instituciones y creo que es perfectamente viable que se haga esto sin ningún veedor, pero si lo quieren traer, pues eso se tiene que resolver después de resolver el recurso porque están en esa primera instancia. Entonces, lanzan estas cosas para confundir a la gente, para hacerse sentir perseguido, para descalificar la institucionalidad. Lo que quieren es mostrar que hay irregularidades de función del tema. Ningún mecanismo democrático puede basarse en la trampa. ¿Pero cuál trampa? Yo afirmo que hay trampa. Hay trampa con el aval y las firmas. Y estoy concurriendo a la registraduría para demostrar que hay trampa. ¿En qué consiste la trampa? En que se recaudaron 640 mil firmas mediante recaudadores pagos, la gran mayoría de las cuales no cumplen los requisitos legales. Muchas de ellas no figuran en el censo electoral de Bogotá como la ley lo establece. Otras, puedo mostrárselas si usted me lo permite. Claro que sí, si las tiene... Y esas no las descartaron. Puedo mostrárselas. Otras cientos están en lo que se llama firmas planas. Es decir, que toda la planilla fue llenada con la misma letra, lo cual es absolutamente prohibido en cualquier proceso de esta naturaleza. ¿Cómo se explica entonces en los argumentos que usted tiene? En la defensa que está haciendo usted por parte de lo que representa la alcaldía de Gustavo Petro. Que la registraduría le dé avala más de 300 mil firmas. Estamos estableciendo en dónde está el error de la registraduría. Pero ya la registraduría dijo, de esas 640 mil firmas, 280 mil no sirven. Eso no es cualquier cosa. Y no tiene antecedentes. Y no puede pretenderse que eso sea un fenómeno sin ninguna importancia jurídica. O sea, estos señores realmente fueron absolutamente descuidados en la recolección de las firmas. Eso no quiere decir que nosotros estemos contra la institución de la revocatoria. Pero tiene que hacerla limpiamente. Pero el alcalde ha dicho lo siguiente, Guillermo. Ha dicho prácticamente que si él llega a ser revocado, si llega a ser, es por fraude. Es porque hay algún tipo de trampo. ¿Usted ha usado la palabra trampa? En este tema sí. En el tema de las firmas sí. Eso no va en la misma lógica argumentativa de las FARC también. De que esto es un Estado criminal al que no se le puede creer nada. Yo lo que diría a los televidentes es, a los que tienen incidencia en el tema bogotano, pónganse las pilas. Exijan al Estado colombiano que los deje votar. Y ya la norma está clara. Incluso se les va a aplicar una norma mucho más favorable, que es la del 55%. Segundo, quien debe decidir si las firmas son o no son es la registraduría. No sea Guillermo Asprilla, ni usted, ni yo, ni menos una comisión internacional. La comisión internacional tiene una lógica también, y es la deslegitimación. Ya le doy otra palabra. No tiene la pausa obligatoria y le doy la palabra inmediato. Háganme la pausa en 360 y ya regresamos. De manera atenta les comunicamos la imposibilidad que tenemos de conceder audiencias solicitadas por ustedes, toda vez que el trámite de revocatoria del mandato del señor Gustavo Petro Urrego se encuentra en término para interposición de recursos administrativos y de reposición y apelación. Guillermo, le voy a dar la palabra, pero mientras usted también da su explicación, yo quiero que la cámara pueda enfocar esto que tengo acá. Porque esas son las planillas. No sé si alcanza a ver muy bien, pero si ven prácticamente es la misma letra. Y eso es lo que usted llama una planilla plana. Sí, eso se llama técnicamente uniprocedencia. Uniprocedencia. O sea, la misma persona llenó, ¿por qué cambia la firma? Toda la planilla. Consecuencia, la anular. Esa anular o ese tipo de planillas. De esas firmas con uniprocedencia, los grafólogos contratados por el movimiento progresista encontraron 160 mil y la registraduría solamente encontró 29 mil. Ahí está la diferencia que entra al debate probatorio. También es. Usted cree, Garzán, que la registraduría está empeñada en impedir que haya esa votación. Que, que, empeñada en que haya esa votación. Yo creo que la registraduría es totalmente neutral ahí. Acá hay un tema de persecución política o hay un tema de ineficiencia. Se lo pregunto a usted en este momento. Si usted cree que esto realmente es una persecución política contra el alcalde Gustavo Petro, por las razones que usted quiere. Sí. O es un tema de ineficiencia en gestión. No, yo, yo sí creo que esta Bogotá que ha gobernado la izquierda en varias de sus versiones en los últimos 10 años es una Bogotá mejor a la que teníamos de ahí para atrás. Aquí hay dos personas. Entonces, 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 entonces el tema, el tema es que aquí hay una controversia política sobre intereses de la ciudad y modelos de la ciudad. Mira, te quiero colocar solamente dos temas que han colocado. Pónganlos y quiero que veamos también otra cosa. Mira, para colocar que, mira, 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 cuando llegó Lucho Garzón a la alcaldía de Bogotá en el año 2004, 500 mil familias, perdón, 500 mil personas pasaban algún grado de hambre en la ciudad. Eso hoy ya no está pasando en esa magnitud. ¿Por qué? Porque los gobiernos del polo y del progresismo han colocado el tema de la seguridad alimentaria como un tema central. Segundo punto, la educación en la ciudad en los últimos 10 años ha mejorado muchísimo. Gustavo Petro está haciendo un esfuerzo en educación impresionante que no ha hecho ningún gobierno. Entonces, eso de que la ciudad de hoy es peor que la ciudad de hace 10 años es una mentira. Se tiene aquí... Los apositores de eso, los apositores de eso, no les gusta ese modelo. Miren los apositores. Ahí viene el debate del POT. Acá hay un tema. Ahí viene un gran debate del modelo de ciudad. Acá hay un tema, yo creo, Guillermo, que usted lo ha visto. Y es una valla. Es una valla que directamente salió de pública. Es una valla que la está sacando a la luz el ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín. Y quiero que la veamos en este momento. Esa es la valla. Ustedes la podrán ver, y textualmente lo que dicen los televidentes. Dicen, impunidad no, no más exmiembros de grupos terroristas con derecho a gobernarnos. Y pone la firma, Rafael Guarín. Pone al alcalde de Bogotá y a Timoche. ¿Qué piensa usted de esa valla, Guillermo? Porque en este momento, pues, todos los medios de comunicación, acabo de hacer un barrido, la tienen ahí. ¿Qué piensa usted de esa valla y de esa política, de lo que eso puede representar el mensaje que lanza? Primero, el señor Guarín y ciertos sectores políticos piensan que la izquierda no tiene derechos. Por ejemplo, que no tiene el derecho al buen nombre. Que uno puede llamarlo terrorista de manera continua y permanente. Conmigo lo hacen por Twitter todos los días. Esa horda de tuiteros que hay de cierta procedencia. Entonces, piensan que la izquierda no tiene derechos. Segundo, eso muestra la forma como están abordando el debate político. No pueden discutir las realizaciones reales del gobierno de Petro, la propuesta del gobierno de Petro, sino que entran a la descalificación personal, al argumento a dominen, que además es absolutamente falso. Nada más lejano de Timochenko que Gustavo Petro. Si hay alguien que ha tenido confrontaciones públicas fuertísimas con la FARC, es Gustavo Petro. Recuerdo yo que estando en el Ejecutivo del Polo Democrático, se genera una controversia grandísima entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro, porque Petro cuestionó la respuesta del Polo frente al tema de los diputados. Y la respuesta de Iván Márquez fue decirle a Petro, en un artículo público en su página web, que Petro era agente de la CIA y otra serie de epítetos. De manera que pretender asimilar en el imaginario ciudadano a Petro con la FARC es un camino, digamos, terrible y es un camino de destabilidad. Mire, yo no identifico a Petro con la FARC tanto como lo identifico con Chávez, porque me parece que el modelo es igualito. Es el modelo asistencialista de quebrar la economía para darle limosno a unos pocos en la mejor manera, mantener a usted controlados a esos pocos. Lo que hizo Chávez con su barrio adentro, pues evidentemente lo está haciendo Petro acá en Bogotá. Nosotros no vamos a limosno. Entonces yo creo que el tema de Petro... No, yo respeto a la ciudadanía tanto que le doy trabajo. Y me parece, por ejemplo, tantos trabajadores de la construcción, tantos obreros que necesitan el sustento para llevar a sus casas, se están quedando sin trabajo en Bogotá por cuenta del gobierno de Petro, que tiene paralizada la construcción gracias a un plan de ordenamiento completamente absurdo. Pero otra cosa que le voy a decir, el problema de Petro no es un problema de persecución, es un problema de falta de gestión. Él es bueno para denunciar y pésimo para gobernar. Esto es un gobierno que desafortunadamente nos ha hecho caer en competitividad, nos ha hecho caer en movilidad, nos ha hecho caer en bienestar. El espacio público se perdió. Esta es una sociedad que es hoy absolutamente invivible. Pregúntela a cualquier persona, les trato uno, les trato diez, se sienten felices. No, para nada se está diciendo de más. Totalmente. Mire, yo creo que aquí se están tocando... ¿Qué piensa de la valla también? Porque eso me interesa saber. ¿Qué piensa usted de esa valla? No, me parece totalmente irrespetuosa y totalmente desafortunada. Yo creo que... Yo coincido con Guillermo en que esa no es una buena forma de asumir el debate político. Porque Gustavo Petro fue elegido de manera democrática. Gustavo Petro vino a un proceso político, participó. Gustavo Petro fue el que denunció la corrupción de Samuel Moreno y todo ese carrusel. O sea, Gustavo Petro tiene... Gustavo fue el que asumió el debate en la parapolítica. O sea, tiene... Entonces, te parece que ese no es un buen camino para el debate político. Pero sí quisiera rematar lo siguiente, Hassan. El distrito de Bogotá progresó no por el polo, sino a pesar del polo. Pero recuerdo, por ejemplo, en el tema de educación, todo lo que dejó estructurado a los gobernadores. Daron los dos gobiernos de Bocos y el gobierno de Peñalosa con un nombre propio, Marta Lucía. Perdón, Cecilia María. Pero ellos desmontaron todo eso. Y la cobertura que mejoró y la calidad que mejoró hoy no existe. Pero aquí no está el alcalde Gustavo Petro. Pero las cifras dicen todo lo contrario, señor presidente. Las cifras dicen todo lo contrario. La calidad de los colegios se mide por el ICTES. Y los colegios de Bogotá están muy bien rankeados en el ICTES. Los colegios públicos. Y en general podemos defender el programa de gobierno. El tema aquí es que no estamos frente a un levantamiento, Ciudadanos. Estamos frente a la decisión política del uribismo, que nunca aceptó la victoria democrática de Petro, de sacarlo del alcalde. Pero mire, le quiero agregar un elemento. Con el presidente Uribe llegó Lucho. Inclusive esa misma noche lo recibimos en la casa de Nariño con coctel. Con el presidente Uribe llegó el señor Samuel Moreno. Y con el presidente Uribe llegó y tuvo todas las posibilidades. ¿Usted cree que van a revocar al alcalde del Congreso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe que sí? Pero yo veo que, yo conozco a Guillermo y dice que es muy buen abogado. Y va a impedirlo. ¿Usted cree que lo va a impedir? Y no va a impedir con las ganas de poder adelantar eso. ¿Usted está haciendo todo para que no? Pero como ve el andamento... Yo creo que no hay ninguna posibilidad política de que la ciudadanía de Bogotá revoque a Petro. Déjennos. ¿Usted? ¿Qué va a dilatar tanto que no va a haber la posibilidad? Si la gente pudiera salir a votar, sí lo revocarían. ¿Sí o no? No, por supuesto que no. Yo creo que aquí hay un amplio respaldo ciudadano al alcalde Gustavo Pérez. Qué placer habernos tenido esta noche. Y gracias por estar. Guillermo, como siempre, gracias. Doctora López Lucía, gracias también. Gracias. Gracias. Y a usted, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora. Para seguir atendiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!